La séptima edición del Buen Fin que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre viene a ser como un apoyo al desarrollo de la economía, afirmó Jesús Nares Félix, tesorero de Canaco. Por eso solicitamos que se active más la economía, que la gente salga y participe en las promociones y lo que se va a hacer de ventas en el Buen Fin para tener esa revolvencia y esa activación económica que tanta falta hace en estos momentos. El subdelegado de la Secretaría de Economía en Ciudad Obregón dijo que para la realización del Buen Fin están trabajando en conjunto con las diferentes cámaras y dependencias. Comentó que el año pasado participaron 50.300 empresas en México y que se espera que este año se sumen un 10% más. Se considera que en la edición 2017 crecerá cuando menos el 10% más para lo que se va a lograr y el año pasado las ventas ascendieron a 89.600 millones de pesos durante el Buen Fin, lo que representó un incremento del 11% a diferencia en relación a lo que viene siendo la realización del Buen Fin 2015. Portela López agregó que en el Buen Fin 2016 las transacciones de comercio electrónico aumentaron en un 70%. Con imágenes de edición de Manuel Bracamontes, Informo para las Noticias, Rosalba Wong.